Hola mi gente, sean bienvenidos una vez más a su canal y en esta ocasión voy a traerles una herramienta que les servirá para diagnosticar el estado de su PC así que si quieres tener tu equipo en óptimas condiciones te recomiendo ver el video hasta el final, comencemos Como siempre te invito a suscribirte al canal si no lo has hecho y activa la campana para que siempre que se actualice el contenido en el canal te llegue una notificación La herramienta a la cual te hago referencia se trata de Cepuit HW Monitor, es una herramienta que te permite ver toda la configuración de tu equipo así como voltaje, consumo de energía y las revoluciones que está teniendo tu fan cooler Es un programa muy importante para todas las personas o para mejor dicho para los gamers que quieren tener su equipo en óptimas condiciones Recordemos que un equipo en óptimas condiciones puede funcionar mucho mejor y tener un tiempo de vida útil más largo Esta herramienta como te dije te permite monitorizar lo que es tu equipo desde el CPU, tarjeta madre y tarjeta de video así como las memorias Y los datos más relevantes que te interesan en esta aplicación son las temperaturas que logra alcanzar tu equipo Cabe señalar que un equipo trabaja en óptimas condiciones, en una eficiencia de prácticamente 80-90% cuando no supera los 75 grados de temperatura Si tu equipo llega a superar esta temperatura ya te recomendaría hacer un mantenimiento preventivo a tu computadora Por eso la recomendación de siempre es monitorizar tu equipo con este tipo de programa Te recomiendo dejarlo en segundo plano, cosa de que puedas verificar al final del día cuáles han sido las temperaturas máximas que has alcanzado Si ves que tus temperaturas pasan los 80 grados te recomiendo hacer una limpieza exhaustiva de tu equipo El enlace al programa como siempre te lo dejo en la descripción del video Y recuerda suscribirte al canal si no lo has hecho, activar la campanita y compartir si te ha sido de ayuda Nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal!